A mi campo no lo olvido por la sencilla razón que allá se quedó mi infancia A mi campo no lo olvido porque del fue que aprendí la fe y la perseverancia Que un hombre puede tener sin conocer la arrogancia A mi campo no lo olvido por la sencilla razón que allá se quedó mi infancia A mi campo no lo olvido porque del fue que aprendí la fe y la perseverancia Que un hombre puede tener sin conocer la arrogancia De donde vengo es un orgullo pa' mi gritárselos en voz alta que del campo vengo yo De sombrero y alpargata donde el campesino tiene lo que en la ciudad hace falta Ser campesino es la nobleza más grande que en el pecho me resalta Cuando recuerdo mis tiempos el amor se me agiganta Déjenme ser campesino que eso es lo que a mi me encanta Que un hombre puede tener sin conocer la arrogancia A mi campo no lo cambio ni que me den mil camiones cargados de oro y plata Es mi campo la reliquia que todos quieren tener Y allá la vida es barata y el hombre desde que nace tiene porja su esperanza En mi llanura donde el llanero es feliz Oyendo música de arpa y allá la mujer llanera se rinde honor a su estampa y al perfume que utiliza es matranto y albahaca En mi terroño me brindan gratos conciertos Turpiales y guacharacas, arrendajo y lororreal El cubirí paraulata y por allá en la costa del caño El gallito y la matraca